No tengo valor para decirlo de una forma abierta y confundiente Yo nunca he querido hacerte daño No quiero que pienses que te engañe No quiero que pienses que soy lo que soy No quiero que pienses que parezcan que me voy Por un ritmo sin desistir Y para que no te interesa Tengo a Dios que más te dará discusas 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 ¡Gracias!